¡Quédo quezejándome ahora! ¡Quédo quejándome ahora! ¡Joder! ¡Quédo quejándome ahora! ¡Ostos, donde no! ¡La que se hicieron, a los puestos! ¡Tuvieron a la escuela, no fui a la orilla! ¡Joder! ¡La quejándome ahora! ¡Quéjándome ahora! ¡Sobrame la quejándome ahora! ¡Mira quejándome! ¡Ah, ah! ¡Para que el nido! ¡Vamos! ¡No puedo ni nada! ¡Quejándome ahora! ¡El nido que jodía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!